5 errores comunes al momento de interpretar una canción. Interpretar una canción que te gusta puede ser una de las experiencias más grandes y satisfactorias que podamos sentir. Y si te pasa como a mí, cantar no es solamente algo que hacemos por gusto, sino que en muchas formas se vuelve una necesidad. Sin embargo, esta magnitud de importancia que damos al canto puede tener consecuencias negativas de las que muchas veces no somos conscientes y que pueden estar perjudicando nuestra interpretación. ¿Cantar o interpretar? En primer lugar, debemos entender que el diccionario define la palabra interpretar a grandes rasgos como explicar o dar sentido. Y en el canto no podría ser más precisa esta definición, ya que interpretar un tema o cantarlo no siempre son lo mismo. Una gran diferencia entre estos elementos se basa en el entendimiento y el propósito por el cual se interpreta un tema. Por eso a continuación te muestro los 5 errores más comunes al momento de interpretar una canción. No todos son notas. Uno de los principales errores al momento de cantar ocurre dentro de la mente de los cantantes, específicamente en la preocupación que gira alrededor de las notas y la afinación. Si bien es cierto que cantar afinado y cuidar la colocación de las notas a lo largo del tema es importante, el mantenerse constantemente preocupado por esto únicamente genera la tensión y distracción produciendo problemas en nuestra interpretación, principalmente truncando la proyección que podemos ofrecer. Postura y técnica Aunque muy similar al caso anterior, es muy común que los cantantes se preocupen por la forma y el método al momento de interpretar. Es importante aclarar que tanto la postura como la técnica adecuadas son un recurso indispensable para el canto. Sin embargo, esto es algo que debería fluir naturalmente dentro del cantante y que no debe causar frustración, preocupación o tensión en él. El estar preocupados por estos elementos únicamente ocasionará rigidez y podría ocasionar que no disfrutes al momento de cantar. Emociones y propósito Recuerda que el canto es una forma de expresarte, de alzar tu voz o de llegar de la manera más suave una idea o una emoción. Olvidar el propósito y el feeling al momento de cantar es una de las razones principales por las cuales la audiencia suele no conectar con el intérprete y uno de los vicios más comunes del cantante en todo el mundo. Antes de interpretar un tema, la preparación y el ensayo serán indispensables para poder encontrar el propósito por el cual interpretamos el tema, así como la emoción que buscamos transmitir. No cuidar la respiración Aunque la emoción y el feeling pueden dar una interpretación que haga vibrar a multitudes, excederse con los movimientos e ignorar la respiración en el escenario puede ser un problema grave que afecte el rendimiento. Si te fatigas a mitad de una canción, la proyección, la colocación y la afinación se verán afectadas y pueden bajar en gran cantidad el rendimiento de tu interpretación. Falta de preparación Aunque puede parecer obvio que se requiera prepararse y antes de interpretar, es muy común encontrarse con cantantes que salen a ejecutar sin vocalizar primero, lo cual les puede ocasionar un daño si fuerzan mucho su voz desde el inicio del tema. Es muy importante realizar ejercicios de calentamiento vocal antes de ejecutar cualquier canción para evitar lesiones y asegurarnos que nuestro instrumento se encuentre listo para cantar sin límites. Si te has visto en alguna de estas situaciones, no te preocupes. Y recuerda que la única forma de evitarlos está en el ensayo y la práctica constante. No hay mejor forma de mejorar que aprender a dominar tu instrumento.